bienvenidos a un nuevo vídeo en el de hoy os quiero mostrar algunas compras que he hecho de decoración para mi hogar es verdad que me gusta tener lo menos posible pero habían rinconcitos que veía que estaban demasiado vacíos y que le faltaba algo para llenarlos así que nada el otro día tuve fiesta y lo que hice fue ir a la tienda no sé si está en todos sitios y bueno me hacía ilusión enseñaros qué es lo que había comprado así que sin más comenzamos estas que veis son algunas entre ellas el cesto era mío ya lo tenía y nada lo primero que hice fue estar buscando lo que son temas jarrones y encontré este que no sé si podéis apreciar bien el color pero es un tono así beige tierra y tiene como unos puntitos en tono negro y bueno lo quería para lo que es al lado de la chimenea que tengo como un pollete y ahí nunca sé bien bien qué poner ni que puede quedar bien porque bueno al final no es ni un armario ni un mueble es como algo que está ahí hecho de piedra así que bueno pensé en que esto podía quedar bien y también estaba buscando lo que era un fiesto para una planta y nada encontré este que también es en el mismo tono y me pareció que podían combinar bien los dos juntos además de añadirle algo más y nada en un principio lo buscaba para una de las plantas que ya tengo aquí pero creo que le podría quedar muy bien lo que es el tema planta de lengua de serpiente o algo así que se llama que me gusta mucho hace mucho tiempo que la tengo mirada pero bueno no lo acabo de comprar nunca y creo que podría quedar súper bien en el espacio que yo lo quiero poner y junto a ello pues buscaba también lo que es un marco porque bueno quería como hacer entre las tres cosas pues un sitio como más acogedor y nada pues esto lo impreso en el trabajo para hacerme una idea de cómo podría quedar de poner pues que fuese un poco más grande y combinar así lo que son los colores que hay aquí junto con los de el dibujo o foto o lámina sé que venden muchos muchas láminas en muchos sitios pero bueno creo que si lo imprimo en papel así de cartulina o algo así con buena calidad puede quedar bien también y si no también estuve pensando de hacer yo algún tipo de cuadros de que hay así muy minimalistas que al final son con con rayas o con formas y bueno pues también podría quedar bien es al final juntar todas las ideas y plasmarlas ahí y bueno al final fue muy económico porque este me valió 8 euros y ya os digo que ha sido ahora recientemente a principios de octubre así que tal vez en la web o si vais a tienda lo podéis encontrar y había en distintos colores distintas formas y suelen oscilar esos precios entre no sé de 5 a 12 euros vi muchos que estaban muy bien de precio pero bueno como no veía dónde encajarlo en mi hogar pues no lo compré y esta me valió 5 euros que para como es de gran área y esto pues creo que está genial y el tipo de material que es que es así como una cerámica y después del marco pues me valió unos 5 euros que al final los marcos son caros así que nada esto por otro lado y después también cogí esta alfombrilla que mi idea era ponerla en la entrada porque bueno no desde que estamos en el piso no hemos puesto ninguna y cuando viene gente conocida de fuera así que entra con los zapatos nosotros no nos lo quitamos en la entrada pero como os digo pues si viene alguien de fuera no le hacemos quitarse los zapatos por la salud de todos así que bueno esto veremos a ver qué tal queda y en el caso de que no me funcione ahí fuera pues también he pensado para cuando salimos a la terraza que hay veces que si llevamos las zapatillas de estar por casa se ensucian como está enfrente de los árboles pues siempre hay polvillo así que bueno si no es para un sitio es para otro y esto me valió un euro así que bueno me pareció ideal y le veo funcionalidad si no es en un sitio será en otro seguro después también en gis cogí esto es estropajos que de color me parecen ideal porque todo lo que es el tema de estropajos verdes azul chillón no me gusta nada y además de estos estaban hechos con fibras recicladas así que bueno dentro de lo que es pues me pareció bien y también me valieron creo un euro muy poco 60 céntimos os lo dejaré escrito y después de estas también que las compré para lo que es el tema de cristales espejos van genial yo tengo dos que son de mercadona pero estas son un tono beige que me gusta mucho más no me produce tanto ruido visual porque las otras son naranjas y bueno y he pensado de dejarlas las naranjas para el baño para cuando limpio lo que es el espejo y después siempre me gusta también una vez limpiado pues secar y estas van súper bien para secar así que bueno esta es la compra después en en un mercadillo cogí estas que son unas sabanas así estilo franela pero creo que ponía sedalina o algo así no lo había oído nunca y son súper súper cómodas y nada pues unos tonos así que también fuesen bastante neutros pues para que pueda encajar con lo que es la habitación en sí y entonces lleva lo que es la parte superior de la sábana después lleva estos para las almohadas lleva dos de este tamaño y yo lo que hago pues es que la meto por dentro y así me queda más corta porque después a lo que es la almohada pues le pongo de su mismo tamaño y la bajera que es en este tono así que bueno pues combina entre sí y yo cuando haga más frío pues lo que haré será poner el edredón que lo tengo de color blanco y creo que al llevar las rayas estas pues puede combinar muy bien y luego también si no puedo jugar que tengo fundas de almohadas de color o blanco o beige así que es práctico al final le puedo dar mucho juego a las tres cosas después hoy he ido a un preu esclat que está aquí en cataluña y algo que llevaba mucho tiempo buscando son trapos así de algodón y estaban a 95 céntimos así que he cogido seis porque lo que quiero hacer es sustituir los los que tengo en la cocina porque bueno al final es como un poliéster y cada vez que limpias o lo que sea al secar siempre queda como una especie de pelillos o bolitas así que bueno buscaba como algo más no sé más sano más ecológico y las he encontrado así y además creo que me pueden servir pues si quiero hacerme algún coletero de este color no sea 95 céntimos de algodón me ha parecido ideal y bueno lo que es el tema de la decoración nacenme saber en comentarios si os gustaría ver un vídeo de esto de mi nueva decoración que pueda añadir en mi hogar minimalista para darle un toque así más hogareño que bueno hay veces pues que te cansas de siempre lo mismo y creo que está bien que si puedes incluir algún detalle aunque sea mínimo y le da ese toque pues perfecto así que me gustaría saber vuestra opinión hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado creo que es un poquito diferente a lo que hago pero bueno lo he intentado hacer lo más dinámico posible y nada lo que os decía si os gustan este tipo de vídeos hacedmelo saber en comentarios y si queréis ver el de deco pues también que yo estaré dispuesta a realizarlo y si tenéis algún consejo o idea pues también aquí encantada nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo os mando un beso y un abrazo adiós y